¡Ayyy! ¡Ayyy! ¡Ya no hay escapatoria, Sonia! ¡De esta no hay quien nos libre, Paco! ¡Ay, Esther! ¿Dónde está, Paco? ¡Regresa al matinal de Radio Guadaira! Más cercano, más completo, más informativo, más musical... ...más entretenido. Alcalá, día a día, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 12 de la tarde. ¿Qué pasa? ¿Cómo? ¡Ah, claro, claro! Y de 5 a 8 de la tarde. ¡Qué tor! Aquí, aquí, en Radio Guadaira. En el 107.7 de la FM y en radioguadaira.radio12345.com. ¡Con Alcalá, día a día, disfruta de la vida! ¡Saborea cada día! ¡Ah! ¡Yahú! Las 12 y 7 minutos de la tarde. Es jueves, 24 de junio. Los jueves tenemos el día prácticamente dedicado a la literatura, a la presentación de libros y en esta ocasión también a la psicología, con los chicos de Entiende tu Mente y que confluyen en esta entrevista porque te vamos a presentar un libro precisamente dirigido hacia la vertiente psicológica y, bueno, en búsqueda de tu crecimiento personal porque, tal y como nos lo presenta el autor, nos deja claro de que esto va a ser un reto con el que vamos a aprender a conocernos a nosotros mismos, un viaje hacia el interior de nuestro destino. Descubre el camino que marca la brújula que hay dentro de ti. Sí, es una de las frases con las que nos invita a descubrir este libro el autor. Desvela las piezas ocultas del puzzle de tu propia existencia y permítete alcanzar una nueva visión de ti mismo y de la vida que te rodea. Arrebete a desatar la tormenta de tu interior. Interesante, ¿no? Bueno, pues vamos a conocer al autor. Él es Francisco Javier Gómez Saavedra y en su vertiente profesional podemos decir que, además de policía, es psicólogo, coach y experto en nutrición y alimentos funcionales. Su labor se centra sobre todo en la terapia individual, familiar, de pareja o infancia y forma a personas, grupos y organizaciones a través de sus conferencias y talleres. Hoy lo tenemos al otro lado del teléfono. Fran, buenas tardes. Hola, ¿qué hay? Buenas tardes, Sonia. Muchísimas gracias por invitarme a tu programa y buenos días. Bueno, buenas tardes ya a todos y todas las personas que nos escuchan. Pues gracias a ti, sobre todo por haber vuelto, regresado a mi vida, porque tengo que decirle a los oyentes de Radio Guadaira que casualmente Fran era mi vecino del segundo, así que ha sido todo un descubrimiento y, por tanto, pues con más cariño aún. Por eso hablaba de tu vida profesional, porque la personal algo conozco, ¿eh? Bueno, Fran, a ver, cuéntanos, ¿cómo, para empezar, cómo has dirigido tu vida hacia el lado de la psicología, el coach, la ayuda, la terapia y de crecimiento personal y demás? Pues toda esta historia comienza hace ya 18 años, prácticamente, el 23 de noviembre hizo los 18 años. Dentro de la policía local, pues, atendiendo a víctimas de violencia de género y menores, me di cuenta que hacía mucha falta ayuda y que esa ayuda, pues, por los límites que tiene cada cuerpo, cada institución, nos la podía brindar a través de la policía local. En este caso, pues, opté por la psicología y, pues, las cargas, entré a formar parte en principio de ONG, organizaciones en el mundo de lucro y, posteriormente, pues, ya moviendo solo con otras personas y a día de hoy, bueno, desde el 2020 tengo mi propia asociación y en ella, pues, ya te digo, sin ese ánimo de lucro, seguimos, pues, pendientes de las personas y de las familias, sobre todo. Hace falta mucha gente como tú, Fran, en este mundo, ¿eh? Sobre todo atendiendo a estas personas tan vulnerables, mujeres, que han sufrido violencia de género, pero que luego vemos también que viene a cuadrar con un patrón, ¿no?, de personas que necesitan ayuda y que, finalmente, terminan, pues, siendo eso, o víctimas de violencia de género o víctimas de otro tipo de violencia, porque no solamente son las mujeres las que en algún momento se sienten desprotegidas y totalmente decaídos. Algunas veces no encontramos, ¿verdad?, el motivo de nuestra vida, de nuestro ser, nos quedamos en una situación de abandono o como si estuviéramos en un limbo, ¿y eso a qué se debe? Exactamente. Mira, mi primer libro se fundamentó en ayudar, precisamente, a cómo quedaban, cómo vivían estas víctimas y sus hijos, hijas, la situación de forma psicológica para recuperarlas. Posiblemente esos niños que viven con ellas crecen y tienen también sus problemas. Me centré mucho en la infancia y la recuperación y la adolescencia de, bueno, de la mente, de cómo queda su nivel cognitivo emocional. A partir de ahí, bueno, me moví en todos los campos y me di cuenta que era necesario crear, por decirle libro, porque es un cuaderno de trabajo, este libro es un cuaderno de trabajo en el que tocas desde la infancia hasta la propia muerte. Y voy tocando todos los puntos o esquemas mentales que hacemos y que nos dan terror vivir o sentir o simplemente hablar de ellos, empezando desde la infancia a la adolescencia. Conocernos a nosotros nos implica muchas veces el preguntarnos por qué se repiten algunas cuestiones, por qué una niña o un niño cuando es adolescente tiende a tener actos más agresivos ahí en contra de su papá y de su mamá o incluso ya más en la madurez hay hijas e hijos que se dejan de hablar con los padres. Eso tiene un porqué profundo. También hablo mucho de lo que es el amor, el sexo, y cómo lo entendemos emocionalmente. Nosotros somos, captamos durante todo el tiempo información del exterior, pero cómo la guardamos en el interior es algo que pasa desapercibido. El porqué hacemos lo que hacemos, el porqué nos reímos, porqué lloramos, porqué en un lugar del mundo ser bien por algo que nosotros lloraríamos y viceversa. O sea, son muchas preguntas que te llevan a cuestionarte por qué estoy triste, por qué, aun teniéndolo todo, creo que me falta algo en la vida. Todas estas preguntas se responden en el libro a través de trabajo de una propia investigación personal. Por eso es, digamos, un reto. Tengo que comentar a todos los que nos escuchan que en este cuaderno de trabajo es un reto personal y lo que trata es eso de que sepas profundamente por qué hay situaciones de la vida que te perturban. Y te digo, esto con infancia, adolescencia, amor, sexo, muerte, o incluso cuando comprendes todo esto, imagínate que tú ves o quieres cambiar. Hay un entorno que te dificulta ese cambio, porque te conocen de una manera y es que tú cambies, eso... Las desestabiliza. Exactamente, desestabiliza todo tu entorno y ya vienen las preguntas, ¿qué le está pasando a esta mujer o qué le está pasando a este hombre? ¿Por qué se comporta así? Eso es un reto muy importante, el cambio, el saber que ya no quieres ser o actuar de la misma manera que has hecho de aquí para atrás y el mostrarte ante los demás de una forma que no sea condescendiente. Porque ahí está la gran frase que a tantos nos frena. ¿Qué pensarán, qué dirán de mí y cómo seré aceptado siendo como quiero ser de verdad? Frank, es que claro, esto yo creo que casi todos los que estamos ahora mismo escuchándote nos sentimos identificados, porque en algún momento de nuestra vida nos hemos encontrado con una situación o en un lugar en el que ya no queríamos seguir estando y hemos decidido finalmente dar el paso tras pensarlo y repensarlo y valorarlo y cuando has pegado la pata en la puerta resulta que empieza a derrumbarse todo lo que está alrededor y te entra un pánico impresionante. Ahí hay dos opciones, o se sigue para adelante o se vuelve para atrás, pero ya destruido del todo. Cuando se sigue hacia adelante, ¿cómo de largo es el camino, Frank? Para los que estamos todavía en él. El camino se inicia en cuanto ya sabes que no quieres seguir siendo como eres. Y ves la patada, confía, utilizas tu expresión, dando la patada a la puerta o tirando y derrumbándolo todo y ya estás dando el primer paso. Un paso que no tiene vuelta atrás, como quien aprieta un tubo de crema de pasta de dientes. Por mucho que lo intentes poner de la misma forma ya no vuelve a su forma original. Ya has dado un paso y ese paso nunca es en falso, siempre y cuando tú te dejas llevar realmente por lo que sientes, que es no seguir siendo como ha sido hasta ahora. Entonces, en cada persona particularmente lleva un proceso de X tiempo. Pero sí que es verdad que todas empiezan a darse cuenta de que su lenguaje tiene que cambiar. Y es un punto muy importante que trato largo y tendido. Es cómo te hablas a ti misma. Cómo te hablas. Cómo te miras y cómo te sientes. Cuando te miras y te hablas a ti. Sin darnos cuenta, en nuestra programación neurolingüística nos hablamos mal. Qué tonta soy. Y hay que... De verdad, he dicho una tontería. Estamos minusvalorándonos continuamente. Ese es el primer punto que hay que tratar. Ese es el miedo. Apareciendo por ahí, ¿verdad? Y boicoteándote constantemente para que no sigas hacia adelante, para salir de la zona de confort. Porque ni siquiera a tu interior y a tu consciencia eso le viene bien o quiere. Al principio, ni siquiera ni los de alrededor, ni tú mismo por dentro. Porque supone unos esfuerzos que para la supervivencia como que la ley de la evolución de las especies y demás nos dice que esto es mejor no hacerlo. Sí, bueno, ese es el efecto antropológico. Cómo se te vea ante los demás. Y yo quiero estar en el grupo, no me quiero exilar. Pero aquí viene el segundo paso y seguimos. Curiosamente, con el lenguaje. Cómo leerlas tú a los demás. Y no me refiero solo a cómo le hablas verbalmente. Sino, ¿te ha dado alguna vez, por ejemplo, en una discusión o en un contexto de pareja que vas a hablarle a tu chico o a tu chica, te ha dado alguna vez por mirar tal espejo antes de dirigirte a él? Muchas veces no sabemos qué caras y presiones ponemos o qué ademanes utilizamos con las manos. Y esto es muy importante. Tan importante como que provocas reacciones que quizás no esperas en la otra persona. Y es simplemente porque no te estás viendo cómo interactúas con los demás. Muchas veces ese cambio, ese proceso interior que tú quieres expresar hacia afuera, oye, yo ya no soy quien era, quiero ser ahora una nueva persona, empieza también por expresarse ante los demás de una forma mucho más... Yo utilizo esta palabra porque me encanta. Amorosa. Amorosa, cordial. Benevolente. Es necesario ser bueno por uno mismo a la hora de hablarse, pero también proyectar esa bonita de los demás porque te van a permitir y facilitar ese cambio. Ese cambio que les cuesta trabajo muchas veces aceptar. Y hablo de cuestiones cotidianas, como llegar a un trabajo y no apetece que te reunirte para tomar un café, o estar en casa y no apetece que hablar en ese momento con la familia cualquier cuestión que esperan que hables o que esperan que interactúes. Lo primero que se van a preguntar es ¿qué le pasa? ¿Están mal? ¿Estás aburrido? ¿Estás triste? Porque una persona ya muestra una diferencia ante las demás, pero si te diriges a ellos para... no para excusarte, pues no tienes que excusarte ante nadie, sino por la bondad de las personas a las que quieren o a las que te preguntan y por cortesías, no, yo existo con la mente, simplemente disfruto de mi momento, estoy pensando en otras cosas, no me apetece, hoy tengo ganas de sentarme aquí y echar un llanto, que también es muy bueno liberarse, que las emociones son muy buenas, liberarlas. El llanto tiene una función psicobiológica muy importante y estamos nada más que los que escribimos sobre la autoayuda, no hay que llorar, siempre hay que estar feliz. Vamos a ver, el ser humano tiene muchas facetas y hay que asentarlas todas. Pues sí, pues sí, señor. La novena consciencia, así es como se llama este libro, que llega atrás olas de un mismo océano y con la novena consciencia, pues tú has creado una brújula que nos va a ir indicando el camino hacia el autoconocimiento que hay que decir y hay que advertir que es un camino, en principio, duro, pero realmente vale la pena y mucho. Pues sí, vale la alegría, me voy a decir la vale alegría, vale el esfuerzo y yo se lo recomiendo a cualquier persona que si tiene la posibilidad de trabajarse, ya sea con esta obra que yo he creado o con otra, para descubrirse, para saber por qué siente y piensa como lo hace, que por favor, dé ese paso porque se pone algo muy potente y liberador, que es la plenitud de su ser, que es el bienestar psicológico y lo que todos buscamos, ¿no? Esa eterna, hoy sea, la felicidad continua, que no habrá creyentes de ella y habrá quien no, pero sí que es cierto que se puede llegar a tocar muchas más veces si uno se conoce que el que no se conoce a sí mismo. Bueno, dicen que es preferible vivir en paz que vivir enamorado, así que cuando uno está libre se siente en equilibrio, en sintonía con todo lo que el entorno y su mundo le va ofreciendo y otorgando, al final todo eso se convierte en paz, en felicidad y nadie que viva en paz y en felicidad puede vivir sin dar amor y sin recibir amor, evidentemente. Bueno, vecina, yo creo que tú te has vuelto psicóloga, yo eso me lo perdí, me he perdido la tuya también, ¿eh? Bueno, crecimiento personal y evolución, ¿no? Soy un poquito mayor que tú. Madurez, madurez. Pues sí, estoy de acuerdo contigo, la paz es algo que se suele hablar menos de ella que el enamoramiento, que utiliza también esa expresión, pero el enamoramiento es como aquellos niños, aquellas niñas que están en un continuo movimiento, en un movimiento en la mente, todo el sistema cognitivo de las emociones en un movimiento continuo es muy excitante, pero también todo lo que sube baja. La paz es estar en permanente calma, en un estado de continuo bienestar, sin excesos ni defectos. es lo que buscan muchísimos seguidores de la cultura, por ejemplo, oriental. No buscan en sí siquiera la felicidad, sino la paz interés. Frank, tú en este libro nos das una serie de herramientas y nos vas guiando, ¿no? Para que nosotros, mientras que lo vamos leyendo, podamos ir autoconociéndonos y trabajándonos. Efectivamente, es un cuaderno de trabajo incluso con los espacios tasados para que escribas tu propia experiencia, para que valores lo que has sentido al realizar esa actividad o esas propuestas y bajo esos apuntes te descuentas. Muchas veces uno cuando habla no se da cuenta de lo que dice, pero yo invito a todos los que nos escuchan que cuando estén tristes, por ejemplo, una emoción que no es agradable, tristes o deprimidos, se sienten, se sienten, se sienten y escriban realmente qué está pasando por la mente sin tratar de filtrar absolutamente nada. Escribe, escribe. Aparte de parecer que las emociones se trazaban al papel, cuando lees completamente lo que has puesto lo vas a ver de forma completamente diferente. Os invito a que hagáis esa práctica. Estos tipos de prácticas tan sencillas son las que se reflejan en el libro. Para aquellos que, bueno, que se atrevan a un poquito más, hay también prácticas más fuertes. Por eso pongo desata tu tormenta porque hay algunas que, bueno, tienen, como tú dices, tienen su dificultad, claro. Claro, normal. La verdad es que no es tarea fácil mirarse al espejo y reconocerse en todo, en lo positivo y en lo negativo porque todos tenemos la cara y la cruz de la moneda y aunque no queramos verlos, tenemos defectos y conociéndolos podemos trabajarlos mucho mejor. Sin duda. Bueno, pues cuéntanos algún proyecto así entre manos próximamente, ¿tienes algún taller donde podamos ir a verte y escucharte? Sí, yo hago talleres con frecuencias en la asociación, la asociación es www.alacaycrecimiento.com lo podéis ver ahí, hacen talleres muy diversos para muchos tipos de personas y de cuestiones concretas. después también agradecer a todos y todas aquellas personas que han adquirido los de un mismo océano que vamos por la tercera edición porque gracias a ese libro se va a construir y literalmente se va a construir una escuela en Rajasthan, en la India, con cuestión que yo voy a ir personalmente a poner la primera piedra en enero dios mediante. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Aquí realmente también en el libro hay algo que no quiero dejar pasar porque cuando trato a personas es algo que les preocupa a muchas. Es la cuestión de la muerte, la enfermedad y la muerte que son cuestiones que bueno, que algún día tendremos que tocar todos, ¿no? en este libro exactamente, en este libro se pone una visión científica y parafientífica de la muerte, pero con muchos relatos interesantísimos de médicos, algunos de ellos con los que me he reunido, de médicos, enfermeras, cirujanos, personal científico de otros campos que creen firmemente en la conciencia después de la muerte, quitando el cuerpo físico o esa carcasa que tenemos creen firmemente en la conciencia. Aparte también otros científicos con los que me reuní tuve también el gusto de concretar con ellos me hablaron de otros temas muy, muy interesantes como la hipnosis regresiva y lo que ocurría en ella en que es cuando una persona entra a un estado hipnótico el clínico es para mejorar cuestiones de su vida actual pero el regresivo es cuando alguno de los pacientes o las pacientes entra a hablar de una vida pasada o sea de memoria que están dentro de sí pero no recuerda y ya os comento que estos son psicólogos psiquiatras y médicos los que me han comentado esto y viene reflejado en el libro entrecomillado porque son literalmente sus palabras también se habla de la reencarnación de sesiones espiritistas hechas por científicos ya recordaréis ya ha fallecido a Jiménez del Oso era también una persona un psiquiatra espectacular en esta materia y que bueno por el simple hecho de arrojar luz a la ciencia hacía la guija y explicaba sus experiencias con ella en este libro está abierto a todo también se habla del cielo el edén el barjal el paraíso desde una mirada multidimensional sin centrarse en una creencia específica para que cualquiera que se sienta un poco adherido a esa creencia y bajo el más estricto respeto a todas ellas vea un prisma mucho mayor del que te vienen a contar de lo que es la palabrería o la charla de café sino algo mucho más profundo y que conozca su propia línea de pensamiento de una forma más precisa esto me suena Fran a un libro que me he leído la verdad que me encantó lo tenemos en casa allí en el tercero y se llama El otro lado del túnel es un camino hacia la luz en el umbral de la muerte es un libro de José Miguel Gaona médico psicólogo también que ha estado cubriendo y atendiendo a numerosas personas que han estado en el umbral de la muerte o incluso han tenido una muerte clínica y han revivido digámoslo así y han contado experiencias en ese túnel que les llevaba hacia otro lugar y han podido dar fe y testimonio pues de esa consciencia de la que nos estás hablando que existe después de ese cuerpo ¿no? algo inmaterial que no sabemos hacia dónde van y cómo queda pero que se lleva por supuesto va impregnado de recuerdos y va impregnado de experiencias y emociones que cuidado ahí ya están fuera de control la verdad que es que son temas de los que seguimos seguimos investigando y queremos seguir conociendo y ya como bien dices no es una cuestión ni de astrología ni de tarot ni nada de eso ni de espiritualismo espiritualidad sino con base científica médicos que están ahí trabajando con personas y que están pues hablando ¿no? de lo que sienten y de lo que han vivido efectivamente es más en esa virtualidad en esa virtualidad de la muerte no física o sea cuando ya no existe el físico también hay un capítulo muy potente y te digo todo el libro se basa en investigaciones científicas que están reflejadas en la biografía y dentro del contexto del libro hay un poder virtual conocido pero no profundamente como el de la mente también hablo en uno de los capítulos profundamente del poder de la mente y su capacidad para enfermar el cuerpo físico o sanarlo todos no sonarán conceptos como somatización o psicosomatización que es que los pensamientos son capaces de generar disfuncionalidad en cualquier parte del cuerpo en un órgano preciso o incluso en la piel la conocida psoriasis es muy somática también patologías como llaman médicos patologías idiopáticas como la fibromialgia son enfermedades que el médico dice bueno te ha entrado te duele lo sufres tienes unos síntomas pero no tenemos nada para darte no tenemos ningún fármaco no hay una operación porque bueno vamos a ponerle un nombre porque existe se da en un número indeterminado de personas y hay que ponerle un nombre a esta patología con el cuerpo primor fibromialgia ¿verdad? y como esto se sana a partir de determinadas prácticas como también esto es ahora un aluvión las intolerancias alimenticias que si el gluten que si la lactosa personas que no han tenido nunca un problema y así digo yo he estado muchos años también en la universidad con el tema de alimentos hasta que me apuntaron para bueno la inflación sobre alimentos funcionales y entonces mirando experimentos que se hicieron hay investigaciones sobre los alimentos de nueva generación estos que tenemos en supermercados que ya no sabemos ni lo que llevan por detrás ya llevan tantas cosas que no sabemos ni qué van a hacer en nuestro organismo pues sí aquí en El Poder de la Mente en este capítulo concreto explica mucho la relación que tiene tu pensamiento con respecto a tu cuerpo no os ocurre sobre todo cuando alguien os repite constantemente te veo blanco te estás mareando oye chica te estás bien te empiezas a sentir como madre incluso yo estoy totalmente pero te miras al espejo ya es como que te sientes más ya es como que te ves blanco al final te acabas mareando la capacidad pero es una capacidad virtual que pasa a ser física empieza en el pensamiento después genera cortisol adrenalina norepinefrina una aluvión de sustancias químicas que sí que realmente te causan un mareo una contracción cervical una contracción lumbar y te empiezas a sentir mal ¿por qué? simplemente por el poder y esto se habla en muchas religiones el poder del verbo el poder de la palabra o sea que yo te repito a ti continuamente algo terminas creyendo que dice algo esto es muy interesante el saberlo y el aplicarlo y sobre todo el hacerlo consciente para que no te pase o como para ti misma recuperarte de alguna afección hay una investigación muy curiosa en las personas que tienen una multiplicidad de personalidades o sea la personalidad múltiple las personas que adquieren una personalidad de un minuto a otro y pueden ser varias incluso 5 o 6 personas en un mismo cuerpo físico fijado el poder de la mente investigaciones científicas medidas literalmente en contextos cerrados han observado como cambia el color de enojo de la persona el color increíble simplemente por creer que eres otra persona o quitarse una patología directamente ser una persona asmática a dejar de serla en unos minutos comprobado por instrumentalización médica algo cuanto menos curioso observable y que hay que investigarlo en profundidad en este libro vienen esas investigaciones y el poder que tiene la mente para sanarnos sobre todo en dirección a sanarnos a equilibrar y hacer de la vida un lugar bueno y próspero en el que vivir Fran ¿dónde podemos adquirir este libro? Ya Bueno pues lo puede adquirir en los puntos de venta tradicionales en las librerías en bueno voy a hacer una pequeña publicidad pero bueno una de las mayores plataformas que hay en internet como Amazon también por inglés Casa del Libro o en la misma asociación que repito www.alacaycrecimiento.com ahí tenéis tanto a mi equipo que trabaja conmigo que es yo creo que son ángeles más que personas como a la organización en sí allí nos podéis ver comprar el libro disfrutar de nuestra de forma gratuita participar con nosotros que nos encanta la naturaleza veniros a hablar un rato echar un día de senderismo para eso estamos para vivir mejor en sociedad en conjunto y para poder beneficiar en todo lo posible al que podamos llegar ¿no? Pues me lo apunto porque Fran creo que ese es el siguiente paso en mi camino y sobre todo también por supuesto comprar el libro para seguir investigando en mi propio ser que aunque con miedo por supuesto sabemos que vamos a descubrir muchas cosas que nos van a interesar y vamos a poder además también jugar con ellas claro que sí bueno pues Fran muchísimas gracias de verdad por haber atendido los micrófonos de Radio Guadaira me alegra muchísimo saber de ti nos vemos muy muy pronto y ya sabes que esta ya se ha convertido en tu casa ya sabes que tienes talleres sabemos que tienes talleres que tienes conferencias que tienes libros no dudes en ningún momento en hacernosla saber para que nosotros podamos también invitar a todos nuestros oyentes a que participen daros las gracias a ti personalmente Sonia a todos todas las personas que nos escuchan y a esta oportunidad y aquí me tenéis aquí me tenéis para lo que necesitéis yo siempre se lo diré a las personas que me rodean pero ahora que estoy abierta o en un medio público pues aquí lo digo en la radio también ahí en Alacay me tenéis allí tenéis una mano para lo que haga falta Gracias Muchísimas gracias a ti un beso muy grande Un beso muy grande Hasta luego Hasta luego Bueno pues es que claro una está doblemente feliz cuando aprende tanto con una entrevista y para el colmo el que te la ofrece es precisamente una persona de tu pasado y bien querida con la que has crecido así que enormemente feliz Ya sabéis en el libro hay que comprarlo hay que bichearlo hay que trabajarlo y ya verás como consigues hacer muchas cosas cuando aprendas a dirigir tu vida hacia la novena con ciencia es un descubrimiento de tu propio ser al que te invitamos Alcalá día a día en Radio Guadaira ahora más información más entretenimiento más música de lunes a viernes de 10 de la mañana a 2 de la tarde y de 5 a 8 de la tarde Alcalá día a día de la tarde de la tarde